Zunchupampa, tierra agrícola, cubierta por un hermoso manto verde de la producción de maíz. El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito y el Distrito de Zunchupampa te invitan a la 18ª Feria del Choclo y sus derivados. Ven en familia y con los amigos este domingo 26 de marzo desde horas 9 de la mañana, donde se servirán ayú con choclo, pan de choclo, choclo con quesillo, un hinta al horno y a la olla, platos típicos de la región y la infaltable chicha maría y culli, amenizan Luz Dani. Candanza Los Zupay Frecuencia 36 Amaya Bolivia, Cuarteto Fusión y otros. No faltes, te esperamos. Líneas de Transporte Cochabamba, Trace el Templo San Carlos, Línea 16 de Noviembre y Mixto Paracaya, San Benito Zunchupampa, Línea 15 de Mayo, Glisa Zunchupampa, Línea Virgen Guadalupana. Amaya 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 Amaya